¡Ay! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Very much! ¿Ok? ¡Aquí va a estar! ¡Tan guayú! ¡Ay, mamacita linda! ¡No aguanto la panza! Que me metí en la hamburguesa ahorita El doble piso Estaba sira ¡Tú! ¿No llegaba por dónde entrar, eh? Total Que me la estuve comiendo Con una Coke Zero ¿Me entiendes? Estaba pero bien, 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 bien Estúpido ¡Épale! Ah, bueno, en inglés es estúpido Pero en español es estupenda ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Ok, Mr. Libro! ¡You got it! ¡Take it away! ¡Ahora! 60 años de trayectoria ¡Sí! 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 Más de 113 discos grabados ¡Sí! ¡Sí! Ventados arriba El solero Por respeto Un descanso La ley para la sorgencia ¡Sí! ¡Sí! Arriba 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 con una barata de oro, que si me ha dado ya es tu y si la pierdo a mi lado, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo los de oro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear no sabes cuál es la tuya, en la que vas a apostar voy a ver pues de perdido, si quieras volver a jugar. A ver eso de sombrero, déjale pasar. Y si fueras sin malicia, porque no les tienen miedo esperando a los supermeros, aparece un caballero dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero. Y a eso te gritan los hombres tu pares. ¡Ay, ay, ay! Música 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 Y el que no lo quiera querer, que vente a la cantera que el de dinero hay mujer, que hasta le porta moneda y a veces queda su casa, con la camisa de fuera. Música Y si fueras sin malicia, porque no les tienen miedo esperando a los supermeros, aparece un caballero dispensivo el amigo, es que yo llegue primero. Música 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 Vamos a ver cómo andamos de ambiente, ok? Cómo andamos Cotula. A ver que se escuche. Música Ehhhhh 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 Música Ehhhhh Ehhhhh Y las Tóxicas de hotel en este día de la independencia el viento sopla el frío hacia afuera lo amarrochilinan las casas de la arena las hojas rectas que pisan las veredas y a mí me siguen cubriendo nubes negras el viento sopla y nada me consuela sin ti mi vida se acaba y niente entera mi alma flatea quisiera que me viena y es tan triste que tuve la tristeza entonces vaya peladita y vamos a la casa con el rey las casas de la arena parecen derrumbarse igual que ellos se quedan el día que te marchias y te se escuche más fuerte las casas y es tan triste que tuve la tristeza se gritan por el aire y es tan triste que tuve la tristeza El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te esperas Mi alma flaquea, quisiera que me vienas Estampa es triste, me tuve la tristeza Y suéltala tu parejo, suéltale Las casas de madera Parecen de romperse Y donde ellos me fijan De donde ellos me fijan De donde ellos me fijan Las casas de madera A las mujeres canten fuerte, échale Las casas de madera Si le brindan todo el aire Y aquí si no regresas Un día van a enterrarme Vamos a ir diciéndonos saludos Recuerda